El Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES tiene el agrado de invitarlos a participar en una nueva propuesta de curso para estudiantes y graduados sobre temas de memoria. Se trata de la propuesta que hemos diseñado con el equipo de trabajo que integramos con la doctora Victoria Daona y Laura Rafaela García. El título de nuestra propuesta es La Máquina del Testimonio, el lado A y el lado B del género en la literatura argentina. Les proponemos la construcción de un dispositivo en donde el lado A supone visitar los protocolos de verdad paradigmáticos del género testimonial y el lado B supone articular justamente los lugares de fisuras de estas representaciones heroicas donde los escritores se juegan en las zonas grises de cada una de las historias de vida. Nuestros módulos se organizan de acuerdo a categorías que nosotros hemos delimitado como las categorías más importantes para la entrada al corpus testimonial. Esas son los cuentos de guerra, los cuentos de los viejos guerreros, el género testimonial en su constitución de espesor y alcance y finalmente los escritos de memoria. Vamos a visitar las categorías más emblemáticas que se han diseñado desde los campos de las ciencias sociales, esto es las lecturas de Susana Kaufman en términos de la subjetividad de la memoria y de Elizabeth Yelin hablando de los trabajos de la memoria y sus narrativas y finalmente nuestros aportes a esta constitución del nuevo sistema del género en la literatura argentina. Por supuesto la interpelación y el desafío a sumarse y a construir cada uno de ustedes sus propios dispositivos de trabajo con las herramientas metodológicas que estamos acercando en esta propuesta.